Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ando Morfando. Estamos en el barrio de Mataderos, en Picas, como pueden ver ahí arriba es una hamburguesería nueva. Acá había otra hamburguesería que no es de mis favoritas, así que no vamos a decir su nombre. Hamburguesería nueva, todo hecho a nuevo, hay gente, hay familias, hay pibes haciendo quilombo, todo muy bien. Vamos a arrancar con este nuevo video de Ando Morfando, vamos con el tour, vamos a morfar. Y bueno, bienvenidos a todos a este nuevo video de Ando Morfando. Bueno, vamos a hablar como siempre de la carta, me gusta que la carta es una sola, de un lado, del otro. Tenés variedad de papas, después tenés un family pot, que es lo primero que vamos a morfar, que es como un rejunte de todas las entradas, que tienen creepy chicken, triángulo de mozarella, aro de cebolla, bocados de espinaca, papa rústica, salsa, alioli y barbacoa. Pero además, con cada entrada, podés pedir salsas. Nosotros les pedimos todas, menos las de berenjena, que no nos gustan, barbacoa ahumada, alioli, salsa de la casa, picante y criolla. También hay hot dogs, hay un, dos, tres, cuatro, cuatro tipos de panchos. Después tenés ensaladas, tenés desayunos, meriendas, brunch. Y del otro lado, tenemos a lo que más nos gusta a nosotros, que son las hamburguesas. Se las digo todas rápido. Las siete diamantes, que ahora va a aparecer la foto por acá, que tiene doble medallón de carne de 125 gramos. Yo le voy a sumar uno más. Doble cheddar, salsa, milinglas, en pan de media luna. Yo se lo saqué, le puse un pan normal. Y trae papa rústica. La verdad, muy, muy bueno. ¿Qué pasó en ese momento? Como me gustó tanto, como estoy tan cerca, hablé con su dueño, el dueño del lugar, que se llama Johnny, que le agradezco mucho por haberme invitado. Y le dije, mirá, quiero grabar acá, porque me encantó lo que hay. Y porque, sí, igual acá está. Pará que hay un chico que quiere salir. Ahí está. Les voy a contar un poquito de la atención. Hay mucha gente laburando acá adentro, pero, si vos lo mirás, no están al pedo. Siempre están atentos. A mí, y a quien me acompaña, nos encanta la atención de Luna. Está siempre muy atenta, muy servicial, impecable. Tiene todo lo que tiene que tener. Esperen, porque estoy por estornudo. Es mala suerte que te agarra el estornudo mientras estás grabando. Bueno, les decía, muy, muy buena la atención de esta chica. No sé, no hace falta mencionarla en un video, pero lo quiero decir, porque a veces uno viene a comer y te atienden. Cuando te atienden bien, hay que decir. Nos estaba contando recién que hay tragos, tienen el Gin Puff, que es Gin, Flynn Puff, y puede ser Spray o Toluca. Nosotros le pedimos con Spray. Está muy bueno. Es un trago de esos, tipo la caipirinha, que empezás y te clavaste cuatro porque decís, no, es súper dulce. Y está rico, no, está amamado. Está espectacular. Muy, muy rico. ¿Sabés el color? Que tiene un gusto, es bien pavo. Espectacular. Llegó la comida, la entrada llegó. El valor del Family Pot, en este momento que estamos grabando, no sabemos mañana, porque el dólar se puede ir a 15.000 millones de pesos, pero en este momento sale 2.350 pesos. Mirá lo que es este. A ver, si ustedes lo piden, no va a tener tantas salsas para que no logro que se vea. Bueno, van a aparecer las fotos por ahí. Esto trae aglioli y barbacoa. Bueno, pero tenemos igual acá todas las salsas, menos la de berenjena. Vamos con el crispy chicken. Tenemos la papa rústica. Esta va con la salsa picante, sí o sí. Espero que pique mucho. Al principio les iba a decir, no pica nada, pero después cuando va al paladar, podés mandarle así y te lo vas a aguantar. El triangulito de mozzarella está bien. A mí me gusta porque así se va a derretir bien. Ahí está. Vamos a poner el aro de su olla con aglioli. Y nos queda el buñuelo de acelga. Pero es un buñuelo de acelga con... Estaba duro. No lo podía romper. Es un buñuelo de acelga. Tipo milanesa con buzarela adentro. Este sí va con criolla, no pega con nada, pero es el alma de gordo. Muy bueno. Nunca había almorjado un buñuelo así, ¿eh? El family pot va como piña, ¿eh? Para tres... O sea, para dos me parece que es solo para comer esto. Pajarito, ¿no? Si sos como nosotros, te comes todo esto y después te pedís algo súper tranquilo. Lo mejor, los buñuelos. Espectacular. Y llegó la comida. ¿Quién me acompaña? Se pidió una hamburguesa Mook, pero en medio de medallón de carne, medallón baby. Y trae panceta ahumada, salsa de la casa en pan berlí con manteca de hierbas y papas rústicas. La tenemos. Y yo me pedí la Jackpot, que es un doble medallón de carne de 125 gramos, doble cheddar, papa pie, doble panceta ahumada. Trae pepinas agredilce, pero como son un asco, se los saqué a la mierda. Aglioli en pan de queso con manteca de hierbas y papas rústicas. Ya comí acá. Les puedo decir que los mercios son muy, muy ricos. El pan es una msura. Bueno, vamos por el pan. No. Es hermoso esto. Muy rico. Es un 10, ¿eh? No hay nada que esté mal. A ver, me gusta mucho la faceta crispy, pero esta faceta también está bien. Muy rica. Muy rica. Y les cuento que los chicos acá de Picas están por abrir un local gigantesco, con terraza, en Rami. La vi acá, quien me acompaña, y dice que está buena. Esta está espectacular. Muy bueno. El pan es una masa. Sí, bueno. El pan es una masa, pero está espectacular. Lo que eso está arriba. Muy riquísima. Bueno, vamos a hacer un repaso. Atención. Excelente. Variedad de entradas. Muy bien. Para mí va el que comemos nosotros. O sea, el que es un mejunje de todo. El trago este de Flint Puff, no podés no pedírtelo. Y la comida, que es lo único que importa acá, es un espectáculo. La hamburguesa esta, no le falta nada. Nada le falta. Yo voy a terminar la hamburguesa, aunque ya estoy herido. Está bien que me tome. ¿Qué? Está bien que me tome el trago. Con un par de birras. Por favor, la entrada, con todas esas salsas. Les agradezco mucho por estar ahí. Gracias a la gente de Picas, por habernos recibido. Este ha sido un nuevo video, donde ando mortal. ¡Gracias!